buen día banda espero que estén pasando súper bien y les traigo una noticia totalmente lamentable para el mundo de la emulación porque porque otro emulador ha caído ha desaparecido totalmente de la play store y es el siguiente pixaboy este emulador valga la de redundancia emula la nintendo gameboy advance y si banda tenemos el catálogo totalmente completo de la gameboy advance y está eliminado de la play store banda en el grupo de disco oficial del emulador han dicho lo siguiente uno de los desarrolladores dice queridos amigos y seguidores después de siete años increíbles de desarrollo y aventuras con mis aplicaciones he tomado la difícil decisión de eliminar las permanentes de la play store mi familia es lo primero y por esta razón he elegido priorizar a mi familia sobre el desarrollo de mis aplicaciones quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su increíble apoyo a lo largo de los años sus palabras de aliento comentarios y apoyos constantes han sido una fuente de inspiración para mí y mi trabajo gracias de nuevo por todo ha sido fantástico con gratitud david d y eso es lo que ha comentado este desarrollador banda es sumamente lamentable que otro emulador bueno haya sido eliminado ya por su propio desarrollador pero veamos el lado bueno que es por el bien de su familia porque no sabemos si el día de mañana llegue todo es bueno hubiera llegado todo eso al oído de nintendo y nintendo tomara una acción para demandar a la persona y otra multa millonaria para esa persona quien quiera puede tener los recursos para pagar eso y acuérdense que tiene una familia y primero va a priorizar la familia en la familia es lo primero ante todo anda así que es lamentable que otro emulador pierda la batalla ya pasó yusuf citra drastic que lo han dejado totalmente gratis pero lo van a eliminar según estado viendo información lo van a eliminar también de la play store esta demanda de la nintendo switch con yusuf ha generado muchas muchas cosas negativas muchos desarrolladores y aplicaciones están tomando la decisión de mejor eliminar sus emuladores y evitar una demanda sumamente milionaria para ellos banda así que bueno esta era la triste noticia otro emulador ha caído así que vamos a estar en la semana que que es noticias traemos más sobre otros emuladores si cierran otro emulador abren otro nuevo como vieron en pantalla bueno en el vídeo anterior perdón dos emuladores nuevos han salido y así sucesivamente irán saliendo más simuladores eliminan uno y se levantan bien banda así que vamos a esperar a esto esta semana estos meses este año a ver qué emuladores salen que emuladores cierran y pues le traeré toda esta novedad de información a todos ustedes así que de mi parte esto ha sido todo nos vemos al próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!